¿Alguna vez te has parado a pensar qué ocurre en el interior de las cartas que enviamos? Historias insólitas, testimonios inesperados, cuántas noticias, cuántos deseos, cuántas sorpresas. ¡Anhelos! Pero bueno, muchachos, relaja esta voz. ¿Qué anhelos ni qué anhelos? Pues ¿qué va a ver dentro de la carta? Lo que quiera escribir cada uno. O sea, ¡uy, yo! Hola a todos. Soy la carta que te envía tu primo desde su beca Erasmus en Suecia, la factura del gas. O la carta de amor que recibiste cuando tenías 15 años. Aún quedan románticos que envían flores secas a sus novias a distancia. Este abuelo envía caramelos de miel a sus nietos y futuros cineastas que envían con ilusión su corto a todos los concursos del mundo. Y hablando de cortos, ¿y si el próximo corto que dirijas girar en torno a la innovación y la comunicación postal? Participad en nuestro concurso. Más de 10.000 euros en premios os esperan. Además, no os podéis perder el festival. Tres días cargados de cine y actividades en pleno centro de Madrid. Proyecciones de películas, charlas, exposiciones, la innovación y la comunicación postal serán los protagonistas. Así que ya sabéis, os esperamos en Correos Film Festival. ¡Qué ilusión! ¡Pues hala!